Más de 600.000 personas visitan cada año Andalucía gracias al turismo de congresos, un tipo de turismo de enorme rentabilidad debido al gasto en destino, que suele ser notablemente superior, y el número de pernoctaciones. Un segmento turístico de gran importancia para Andalucía, como ha apuntado el consejero de Turismo y Deporte, Francisco Javier Fernández, durante la Feria Expo Turismo de Negocios en Madrid, donde ha presentado la oferta del destino Andalucía en este sector. Hemos querido venir a esta feria precisamente para promocionar el destino Andalucía, un destino que no solo ofrece buenas instalaciones o buenos espacios donde celebrar congresos, sino que también ofrece una variedad para posibilitar todo lo que son actividades complementarias o para posibilitar la movilidad dentro de la comunidad autónoma de esos congresistas. En este sentido, Francisco Javier Fernández ha señalado también que el turismo de congresos es de gran importancia para la comunidad, por su aportación en la lucha contra la estacionalidad. También nos sirve para luchar contra la estacionalidad. La mayoría de los congresos tienen un periodo, y además en zona del litoral también es muy importante, tienen un periodo que no coincide con la temporada alta, nos vamos al otoño y al invierno, y eso nos permite mantener empleo, nos permite que, por ejemplo, hayamos tenido en la zona del litoral un incremento en el empleo, en comparación con el mismo periodo del año pasado, de prácticamente un 2%, porque también se vincula a ese tipo de actividad, que no es la actividad turística tradicional, sino que es la actividad de congresos. De hecho, Andalucía contará a partir de septiembre de 2018 con un nuevo espacio de celebraciones con la reapertura del Palacio de Congresos de Córdoba. Hemos querido estar en esta feria también con el protagonismo de Córdoba, era un compromiso que la Junta de Andalucía tenía con el Palacio de Congresos de Córdoba, que se va a reabrir en este otoño, y nosotros queríamos estar, porque fue un compromiso que hicimos tanto con el Ayuntamiento como con los empresarios de Córdoba, queríamos empezar ya a promocionar el Palacio de Congresos de Córdoba de forma especial, porque creo que Córdoba también reúne esas condiciones especiales que puede hacer aún más atractivo, no solo celebrar congresos, sino visitar Córdoba y fidelizar también Córdoba como destino de reuniones en el Congreso. El Palacio de Congresos de Córdoba contará en una primera fase con alrededor de mil plazas y se ampliará en una segunda fase hasta las 1.500 plazas.